El es el pelado, es atrabancado y es enamorado y anda muy arreglado Y yo les cuento, anda acelerado, sombrero de lao, y anda bien pagao, lente polarizado, siempre muy contento El es muy bragao, cinturón piteao, y anda chalinao, siempre anda volao con las de mi pueblo Patalón pegado, corrido tumbado, siempre bien pagao, para disfrutar este buen momento Si quieres bailar con él, quieres disfrutar también, baila zapateao, se mueve jalao, y anda bien pagao, siempre muy atento El es el pelado, ya le juevenao, el vive su vida y nada le importa, y aunque lo critiquen, siempre muy contento El es el pelado, es atrabancado y es enamorado y anda muy arreglado Yo les cuento, anda acelerado, sombrero de lao, y anda bien pagao, lente polarizado, siempre muy contento El es muy bragao, cinturón piteao, y anda chalinao, siempre anda volao con las de mi pueblo Patalón pegado, corrido tumbado, siempre bien pagao, para disfrutar este buen momento Si quieres bailar con él, quieres disfrutar también, baila zapateao, se mueve jalao, y anda bien pagao, siempre muy atento El es el pelado, ya le juevenao, el vive su vida y nada le importa, y aunque lo critiquen, siempre muy contento ¡Gracias!